hola chicos bienvenidos al segundo bimestre antes que nada quiero felicitarlos por su excelente desempeño el bimestre pasado como pueden ver vamos a cambiar un montón de cositas alrededor de nuestra clase nuestra pizarra va a estar totalmente enfocada van a cambiar muchas cosas y nos vamos a divertir vamos a probar muchas cosas y quiero que me digan si les gusta esta nueva forma o si volveremos a la anterior pero recuerden comentarme de acuerdo chicos perfecto vamos a darle una bienvenida en el curso de inglés welcome exacto muy bien el día de hoy vamos a explorar unas nuevas formas de llamar a las personas se acuerdan que el bimestre pasado trabajamos las formas de cómo nos llamamos a nosotros mismos y a un objeto exacto como llamamos esas cositas o los sobrenombres que llamamos a nosotros mismos y a los objetos los pro los pronombres exacto los pronombres son estas palabritas que utilizamos para mencionar perfecto en este caso en el inglés lo vamos a llamar de la siguiente manera vamos a empezar vamos a empezar de la siguiente manera muy bien chicos los pronombres lo vamos a conocer como planos que son los planos pronos en español son pronombres justo lo que acabamos de mencionar hemos visto distintos planos el bimestre anterior recuerda en este caso vamos a fingir que nosotros somos este muñequito de aquí este muñequito perfecto como mencionábamos en a nosotros mismos se recuerda era la palabra que hacíamos si nos damos un peñequito el ay exacto ay 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 se refiere a yo muy bien tenemos aquí el yo yo y la palabrita en inglés lo conocemos como ay ay también lo vamos a hacer representar con este bloquecito muy bien muy bien y qué pasaba si queríamos mencionar un objeto un objeto cualquier objeto por ejemplo aquí tengo un borrador aquí tengo un tajador y así sucesivamente son objetos como llamamos a los objetos y exacto y es la palabra que mencionamos para los objetos y recuerden no es solamente los objetos pueden ser también animales muy bien en los animales también están incluidos todo ser vivo que no sea persona ojo pueden ser las plantitas pueden ser las plantitas las plantitas los perritos los perritos y los gatitos todo animal u objeto con vida que no sea persona es un nid es decir eso eso o esa muy bien esos son los dos pronombres que trabajamos el mes anterior hoy día vamos a explorar un nuevo pronombre o bueno unos cuantos pronombres nuevos van a ser súper sencillos aquí traigo más figuritas qué me pueden decir de esta figurita qué me pueden decir de esta figurita qué es es un niño o una niña exacto es una niña así que cómo nos referimos a una niña que no somos nosotros a una niña una amiga ella ella excelente ella es una forma de llamar a una niña este ella solo es exclusivamente para pequeñas para bebés para niñitas no verdad también pueden ser para adolescentes adultas ancianitas muy bien en el inglés pasa algo muy similar vamos a representarlo con esta figurita roja y vamos a llamarla como she 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 se refiere a una chica que no somos nosotros en el caso para las mujeres ella she ahora nuestra siguiente figurita aquí tenemos que un un señor muy bien es un señor cómo conocemos a un hombre que no somos nosotros en el caso de los varones que está alejado de nosotros en el inglés en el inglés perdón en el español cómo lo llamábamos el aquí vamos a representarlo con esta figurita lo vamos a conocer como él él es exclusivo para los señores no también puede ser para los bebés para los niños para los adolescentes para los adultos y los ancianitos muy bien muy bien en el caso del inglés lo vamos a conocer como j j perfecto esa es la palabrita que utilizamos sólo para los varones que están alejados de nosotros es decir que son en una tercera persona tercera persona muy bien qué sucedía si es que permítame borrar el de acá el id que es para objetos qué pasaba si había una persona que estaba frente a frente a nosotros es decir ellos dos como pueden ver están juntos están conversando están cara a cara ellos dos están conversando tenemos al primer personaje conversando y ahí tenemos al segundo personaje conversando el primero recuerden que somos nosotros yo y cómo se refería una persona que está frente a ti él ella en el español lo vamos a conocer como tú 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 este tú se refiere a una persona en la que estás frente a frente estás conversando una persona muy bien este tú en el inglés lo vamos a conocer de esta forma va a ser así yú como pueden ver se escribe de la siguiente manera y o u yú a pesar que casi no menciona la o se tiene que escribir con la o y se vamos a pronunciar como como yú exacto muy buen trabajo tenemos estos pronombres hay que se refiere a uno mismo o sea yo yú la persona que está frente a ti y para las niñas y para los niños muy bien para los niños exacto vamos a ver como pueden ver todos estos están trabajados individualmente nadie está junto es uno 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 que sucede ahora si estos tres de aquí estas tres personas se juntan va a seguir siendo un él ella o tú no verdad no ya no porque ya no son una persona ahora se han juntado son un grupo y vamos a llamarlo de la siguiente manera ya no va a ser yú ni sí ni hiji ahora como son un grupo son varias personas va a ser de esta manera en el español lo conocemos como ellos ellos o ellas excelente aquí están nuestras figuritas que lo representaban y lo vamos a colocar juntos colocar juntos en el inglés lo vamos a conocer de la siguiente manera de 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 que significa de de se refiere a un grupo de personas que no estamos incluidos nosotros no estamos dentro pueden ser hombres y mujeres juntos solo mujeres o solo hombres pero si o si tiene que respetar de que nosotros no estamos dentro si mientras que nosotros no estamos dentro va a ser de excelente que pasa si solo son niños que pasa si solo son niños este es el supuesto de que este es un niño cualquiera no somos nosotros va a ser de sigue siendo de como mencioné que pasa si solo eran mujeres de y en el caso de que solamente sean hombres va a seguir siendo de porque profesor porque sigue siendo de este de es muy general para todos los grupos de personas es muy general va a seguir siendo de mientras como mencioné respete la idea de que nosotros no estamos incluidos muy bien profesor y que pasa si ahora nosotros estamos en este grupo ¿cómo lo vamos a llamar? buena pregunta vamos a mencionarlo así ellos se van a mover y nosotros nos vamos a mover ajá ahora nosotros somos un grupo ya no es un yo ni tampoco es un ellos es un nosotros exacto nosotros este nosotros en inglés lo vamos a llamar de la siguiente manera we probablemente lo has escuchado we esta palabrita es cuando nosotros pertenecemos a este grupo somos algo ya no estamos apartados nosotros estamos dentro de ese grupo excelente muy bien recuerden que estas palabritas que estamos viendo we y day es para grupos de personas ya sea a partir de dos a más muy bien si solo son dos niños va a ser un hay no verdad es we que pasa si ahora somos tres personas va a ser un de y no tampoco muy bien va a seguir siendo un we nosotros porque estamos dentro de ese grupo que pasa ahora si somos cuatro personas va a ser un de y no sigue siendo un we porque estamos dentro de ese grupo nosotros estamos incluidos en este grupo estamos dentro no estamos en ninguna parte más no estamos fuera estamos dentro somos nosotros un grupo we ahora pasa un caso muy singular ya hemos mencionado qué pasaba si una persona estaba frente a frente a nosotros conversando voy a colocar esto a un costado y voy a marcar aquí a un lado este we de acuerdo observa este we lo voy a colocar aquí y voy a poner aquí el nosotros como mencionamos había un caso especial si es que alguien estaba frente a nosotros estábamos conversando frente a esa persona mencionábamos la palabra tú muy bien y ahora que pasa en el caso exclusivo en el caso de que ahora sean más personas ahora todos están conversando pero frente a nosotros es un we puede ser el caso muy estamos dentro del grupo muy bien pero qué pasa si yo digo ustedes ya no es un tú es un ustedes todos todos ustedes que se refiere a que a un grupo de personas que está frente a nosotros estamos conversando nosotros a ellos que está frente a nosotros ustedes como vamos a llamar esta palabra en inglés si yo era para singular yo también va a ser para plural que acaba de ocurrir profesor realmente yo funciona para ambos casos para cuando estamos frente a una sola persona o para cuando estemos dos o más personas plural profesor alguien se va a confundir si yo digo yo a una sola persona va a creer que estoy diciendo ustedes no realmente no porque porque depende del contexto de la situación de lo que está pasando si esa persona escucha un va a entender de que se refiere solo a ella o a él y si un grupo de personas escucha el va a entender que se refiere a ellos a un grupo de personas con ustedes excelente esos son los pronombres que hemos visto el día de hoy vamos a darle una revisada súper rápida a todos ellos permítanme borrar súper rápido vamos a hacer un repaso súper rápido de todas las palabras que hemos visto qué sucedía si es que yo estaba solo aquí sólo una persona y se refería a uno mismo lo vamos a conocer como hay hay singular una sola persona que sucedía si es que había una niña es singular así que lo vamos a conocer como sí qué sucedía si es que había un varón sólo uno va a ser sí y finalmente si es que había una persona conversando frente a nosotros o bueno nosotros nos referimos a esta persona va a ser yo en el caso de que sean plurales es decir si es que nosotros estamos incluidos en un grupo de personas y va a ser wiii en el caso de que no estemos incluidos en ese grupo de personas va a ser de mientras sean dos o más ese se respecta en el caso de que sean mujeres en el caso de que sea hombres que sucedía si sólo era hombres imaginemos que éste no somos nosotros ajá sigue siendo de de y en el caso de que sea ustedes un grupo de personas que está conversando frente a nosotros cómo iba a ser ajá no iba a cambiar iba a mantenerse como yu excelente trabajo chicos estos son los pronombres que hemos visto el día de hoy estos dos son los son los pronombres que hemos visto el día de hoy y esto ha sido la clase por hoy espero que les haya gustado nuestra clase de hoy que les haya gustado esta temática de la pizarrita y que me comenten cualquier opinión que tengan toda idea bien recibida recuerden chicos quedarse en casa y nos estamos viendo la siguiente semana soy el profesor Rodrigo cuídense chau